¡Ajá! Muy buenas con todos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo sorteito Sí, mis más de más, se acordarán pues del videito de la carrera huracán, así es Así ganaremos el taroncito huracán, recuerden chicos que aquí estaba sorteando una hucha cerdito, ¿sí? Muy bien, entonces copiamos el link, ahí está, se copia el link, se viene por acá Ya saben que por aquí pues apartemos F5 Yo había mencionado chicos que obviamente pues el sorteo iba a salir hoy miércoles 14 de octubre Sí, así que estamos cumpliendo, miren ahí está, actualizo Muy bien, ya se actualizó, ¿ok? Ahí está todo correcto, nuevamente acá actualizo la página, ahí está, listo Y ahora sí pues pegamos, ¿sí? Pegamos esto acá, cargamos los comentarios Chicos, en el sortito yo había dicho que iba a ser pues una hucha cerdito, ¿sí? Pero no, ahora van a ser dos hucha cerditos, Manuel, ¿por qué? Porque se acordarán que la semana pasada, el viernes 9, había hecho pues un sorteo para la carrera heroica Muy bien, de esa carrera heroica van a salir tres ganadores Pero bueno, el primer ganador, sí, Santiago no se ha comunicado conmigo Le mandé el mensaje y han pasado pues un poquito más de cinco días, ¿no? Cinco días con tantas horas Entonces, pues bueno, ya creo que esperarles cinco días pues ha sido suficiente, ¿no? Creo que para mí ha sido bastante justo Y bueno, pues entonces ya perdió su hucha cerdito, así que en este sorteo pues van a ser por eso dos huchas cerditos, ¿sí chicos? Muy bien, bueno, pues entonces muchísima suerte, ahí está, le damos ok Le damos al número dos, ahí está, y elegir ganador Sí, muchísima suerte chicos, ahí está, de 300 comentarios, 214 comentarios pues diferentes, ¿no? Esto es lo que va obviamente pues a tomar en cuenta, no los repetidos Muy bien, y ahora sí entramos, a ver por acá, ¿qué tenemos por aquí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Bueno, un saludito para Damián Alejandro García Párez, que obviamente pues no ha estado participando Pero, 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 aquí Leonardo Gael Aguilar, el de aquí, sí, pues mis mamás demáses, sí está participando ¿Cómo estás? Manuel dice, ojalá nos llevemos al dragón huracán Saludos, ahí está Comentó, ya saben, era hashtag huracán y además también el link de su Facebook, ¿no? Ahí está, a ver, uy, no Que, ok, le di clic derecho para abrir su canal, ¿no? Ok, aquí, ahí está, clic derecho y ahora sí abrimos su Facebook, ¿sí? A ver, vamos a conocerlo, ¿quién será? Uy, aquí está, muy bien, muy bien, muy bien Entonces vamos a proceder a enviarle pues un mensaje, ¿no? Ahí está, hola bro Y bueno, uy, aquí, creo que está muy lejos el Ahí está, jajaja Estaba muy lejos el shift y el número uno, pues para que salga el signo de admiración Pero sí, sí llegó mi mano No tengo una mano tan pequeña tampoco Ahí está, listo, muy bien A ver, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿Y alguien más? Uy, vamos a sortear de nuevo, ¿sí? Así es porque falta todavía el segundo ganador Muy bien, sortear de nuevo Ese ya sería pues el primero Ahora sí Vamos a elegir nuevamente uno Que sería pues el segundo A ver, vamos a ver Ok, saluditos para Gonza Maldo También que bueno, no estaba participando Bueno, ¿por qué lo he hecho así? ¿Se acuerdan chicos que promocioné pues el videíto, por cierto, del sorteo? Más o menos a los 8 o 9 minutos Sí, aproximadamente Bueno, esto más o menos lo hice Porque se me ocurrió de la nada hacer el sorteo, por cierto Y además también porque algunos chicos decían Manuel, pero cualquiera puede llegar Ver los primeros segundos de tu video Y estar participando Pero ¿qué hay con los que verdaderamente ven tus videos? Lo vemos completos Y todo eso Y por eso, ¿no? Pensando en eso Ahí se me ocurrió en el minuto 9 y tantos De hacer el sorteo, ¿no? Y ahí está Creo que ahora sí es un poquito más justo Porque así los que sí veían mis videos Pues no hasta el minuto tantos Y entonces creo que así voy a estar haciendo los sorteos Si te gusta que lo haga de esta manera Pues vale Coméntame por ahí Sí, Manuel, hazlo así En cualquier momento En cualquier parte del video No, pum, lanza el sorteito Si es que va a haber sorteito Bueno, si es que me animo a hacer algún sorteito Y nada más chicos Así que ahí coméntalo por ahí Bueno, ahí, saluditos para CésarGV Ahí está, perfecto Hashtag huracán Dice, gran video Dice, Manuel, dice Como esto me ayudará a conseguir mejores recompensas Gracias Y gran video Ahí está, contacto Ahí está, muy bien Clic derecho Abrir en una nueva pestaña Entramos por aquí A ver ¿Quién será nuestro buen amigo César García? Ah, aquí está, muy bien Uy Ah, me han mandado una solicitud de amistad Bueno, ok No le puedo mandar mensaje Bueno, vamos a aceptarlo Sí, vamos a aceptarlo A ver Para poder mandarle el mensaje Quizás ahora sí se pueda mandar A ver Listo, muy bien Uh, wow Inclusive lo ha compartido Bueno, muchísimas gracias Miren Ahí lo ha compartido también No, perfecto Muy bien Con el otro jugador Con el ganador Ya ve Estaré verificando dónde lo ha compartido Porque no necesariamente su Facebook Capaz en su Instagram Capaz en su grupo de Whatsapp Y todo eso, ¿no? Muy bien, ahí está Hola, bro, nuevamente A ver Vamos a ver aquí Y Chic Ahí está El signo de admiración Listo Muy bien, muy bien, muy bien Y ya está Listo, mis más de bases Bueno, pues no te olvides Suscribirte Activar esa por esa campana Porque obviamente esto Va a continuar todavía Así con los sorteitos Quizás esta vez no ganaste Pero quizás te toque pues En otro sorteo Así mis más de bases Nada, que tengas un muy buen día No te olvides, chicos Así es que para compras Así es con los pesitos De Argentina Puedes contactarme Así es en el link De abajo Así de la descripción De este videito Ahí ve, pues ahí me contactas Si quieres que te haga algún presupuesto Si te conviene No te conviene Pues ahí en la descripción del video Está mi Facebook Para que puedas entrar Y visitarme Y preguntarme A tu gusto Si mis más de bases Ya está Saben que estoy Pues no Promocionando Estoy ofreciendo Pues este servicio De la compra Con pesos argentinos El que estés viendo Pues este video Hasta La próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!